Vamos a escuchar, a ver si nos lo cuenta, ahí estamos. Bueno, pues yo personalmente no estoy de acuerdo, yo creo que un combate nulo hubiera sido lo más aceptable, Martínez Antúnez ha dado 96-94 y el belga 93-97 al igual que el alemán, Manel, yo creo que ha estado más parejo el combate. Ha estado más parejo, Joana Pastrana ha tenido mucha precisión en el golpeo, es verdad que ha estado pasiva en algunos asaltos siendo más ofensiva la bolsadora de Costa Rica, pero había mucho golpeo en la bolsadora costarricense que no eran golpes efectivos y creo que Joana ha enfriado el combate por momentos.